Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos Muy buenas días, buen día, buenas noches, quién sabe que ahora nos estés escuchando Buen día a todos aquellos que nos estén escuchando en www.tjcatolico.com y en 800 AM Ese es tu programa Tras las Huellas de Jesús Mi nombre es Daniel Félix y se les damos la bienvenida a Coinonía Radio Aquí estamos siempre en programación todos los días de lunes a jueves de 6 de la tarde a 5 de la mañana Y el viernes comenzamos a las 6 de la tarde y concluimos hasta el lunes a las 6 de la mañana Así que estamos las 24 horas del día, el fin de semana Para todos aquellos que quieran sintonizarnos, no está solamente ese programa Hay muchos programas, hay más programas vocacionales como Ven y Sígueme de los Seminaristas Hay formación para mujeres, para varones Hay formación bíblica, hay formación humana, hay noticieros Hay mucho, hay alto contenido muy interesante, muy bueno En este tu estación de radio que es Coinonía Para que estén siempre al pendiente Les invitamos a que si tú ya nos escuchas y tú ya eres de esas personas Que siempre está al pendiente de Coinonía Radio Pues danos a conocer, no te tengas ahí Esta información, este tesoro de los medios de comunicación No lo tengas ahí escondido Danos a conocer a las demás personas Regálales un radio, regálales, no sé Dales la página, mándales la página por internet A su Facebook, a su WhatsApp Para que puedan entrar a nuestra programación Les invitamos a todos ustedes a que sean parte de esto A que sean parte de Coinonía Radio Que tú puedas decir, yo soy Coinonía Radio Y de tal manera me hago parte de esta sesión Y por lo tanto, pues ayudo a salvar esta sesión Porque es tu ayuda, es tu apoyo El que nos ayuda a siempre estar al aire Bueno, mi nombre es Daniel Félix Como ya les decía Soy Daniel Félix Y estamos hablando de este libro que se llama Amarás al Señor tu Dios Sobre la psicología del encuentro con Dios Y estamos viendo últimamente Lo que es el carisma institucional El carisma funcional Y estamos hablando de la historia de los institutos De las comunidades, de los movimientos Cómo se debe dar estas cosas Cómo se debe dar la formación Cómo se debe dar las decisiones Algo que mirábamos muy importante Es las etapas La última vez miramos las etapas de un instituto Todo instituto, todo movimiento Todo, toda comunidad va pasando unas etapas Va pasando unas etapas ¿Cuáles decíamos? La primera, la etapa Hay cuatro etapas La etapa de la iniciación La etapa del establecimiento No, no es cierto La etapa de la iniciación La etapa del crecimiento La etapa del establecimiento Y la etapa de la decadencia Y estas cuatro etapas Son importantes Son siempre Son siempre Pasan siempre Pero tenemos que tener cuidado A que no lleguemos A la etapa de la decadencia Y si al final La etapa de la decadencia Dice el libro Que es una etapa Donde nosotros decidimos Si la institución Si el movimiento Si la comunidad se muere O la levantamos de nuevo Y volvemos a la iniciación Porque siempre Tenemos que tener Este punto de vista De renovación De renovación En el alma Renovación En el espíritu Renovación En los ojos de Dios Porque siempre estamos Bajo la voluntad de Dios Debemos estar Bajo la voluntad de Dios Y algo muy importante Que mirábamos Era la La cuestión esta De apropiarnos Del carisma De vivir el carisma Para el que fuimos llamados Y cuando las instituciones Cuando las comunidades Cuando los movimientos Pierden su carisma Pierden su ser Y por lo tanto Comienzan a morir De hecho Ayer Ayer Estábamos No Antier Que estábamos En la comunidad Conionía Reunidos Un domingo La comunidad Conionía Nos reunimos Todos los domingos Entonces De hecho Este domingo pasado Veíamos algo muy importante De esto De no perder el carisma De regresar A los inicios De la comunidad El Señor Nos invitaba a esto Recuerden Recuerden sus bases Recuerden Para lo que fueron llamados El Señor No les decía Nuestra asamblea de oración Recuerden sus inicios Porque si nosotros No recordamos Se nos olvida Cuáles son nuestros inicios De dónde venimos Pues se nos olvida todo Yo recuerdo ahorita En este momento La película Del Rey León Para todos aquellos Que la han visto No sé si recuerdan Una escena De esta película En la que En la que A Simba Si recuerdan Se muere Mufasa Que es su papá Y Simba huye Simba huye Pensando que Él es el culpable Y más adelante Se le aparece Una como visión De su papá En el cielo Y le dice Recuerda Lo que eres Recuerda Quién eres Recuerda De dónde vienes Porque si no recuerda Esto Simba dejaba De ser él Por eso pensaba Que era un animal Que no era el rey Que él no era el rey Que él vivía Él debía vivir En una En un bosquecito Encantado Donde todos estaban En Hakuna Matata Con un puerquecito Y con un Con un suricato Porque se le había olvidado Quién era ¿Y por qué se le había olvidado Quién era? Porque había olvidado De dónde venía De dónde venía él Y así Si nuestras comunidades Si nuestros institutos Si nuestra Nuestra Movimiento Olvida sus inicios Y olvida De dónde viene Y olvida Cuál es su carisma ¿Por qué nació? Comienza a morir Si el franciscano Olvida Porque él fue llamado A reconstruir la iglesia Va a dejar de ser franciscano Y va a dejar De ser esa esencia Y va a comenzar A morir Si coinonía Olvida sus estatutos Olvida sus constituciones Olvida que él fue creado Para vivir en la enseñanza De los apóstoles En alabanza continua En vida fraterna En infracción del pan Comienza a morir Si olvida los estatutos iniciales La vida comunitaria Olvida sus estatutos iniciales Las constituciones Las constituciones Que Dios les regaló Pues comienza a morir Porque ya no está viviendo Bajo la voluntad de Dios Y obviamente esto es un desafío Y obviamente esto es un desafío Hermanos Es un desafío Grandísimo ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo Las constituciones El carisma Puede caer en una rutina Puede caer en una rutina Y uno empieza a pensar Ay, pero ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué? Lo que al principio Era como que Claro que sí Voy a hacerlo todos los días Voy a Voy a orar todos los días Voy a Voy a leer la palabra Todos los días Después de un tiempo Se vuelve rutina Y es cuando uno empieza a decir No, ya para qué Ya me aburrí Tengo mucha tarea Tengo Tengo cosas que hacer Y así de esta manera Comienza a morir El carisma Mío El que está en mi vida El que está en mi corazón Mi carisma Al que fui llamado Esta comunidad Dígase coinonía Pero cuando yo comienzo a morir Comienza a morir Mi institución también Porque yo soy parte de ella Y lamentablemente A mí me decía En una ocasión Un hermano Un discípulo de Jesús Que cuando nosotros Tenemos una manzana podrida Y la ponemos en una bolsa Con manzanas buenas La manzana podrida No se va a hacer buena La manzana podrida Va a hacer que todas las demás Se pudran Y existe este peligro Este peligro De que si yo Comienzo a morir En mi vida espiritual Comienzo a morir En mi vida En mi vida Emocional Comienzo a morir En mis áreas Corre el peligro De que yo contagie A mis hermanos Por eso es muy común Que cuando Cuando Me decía una ocasión Una hermana Disípula de Jesús Que su etapa Había sido muy difícil Y que varias habían salido Varias hermanas Disípulas habían salido Y ella me decía Es que fue bien difícil Se salió una Y se comenzaron a salir todas Se comenzaron a salir todas Y fue muy difícil Y esto pasa en las comunidades Se va uno Y va todo el grupito atrás Porque nos contagiamos De esta esencia Nos contagiamos De este pensamiento Por eso hermanos Y hermanas Debemos estar Bien firmes En nuestra vida espiritual Bien firmes En nuestra manera De pensar Porque si no Nuestra manera de pensar Nuestra manera de actuar Se vuelve manipulable Y cuando yo Yo que amaba Mi comunidad Yo que daba todo Por mi comunidad Escucho que otros dicen Que la comunidad es mala Pues yo también pienso Que la comunidad es mala Y no soy capaz De defender a mi comunidad ¿Por qué? Porque mis cimientos No están firmes Porque mis cimientos No son grandes Hay que tener Mucho cuidado con esto Que mi carisma No se muera Dar la vida Por mi carisma Dar la vida Por mi espiritualidad Dar la vida Por lo que yo fui llamado A ser Que mi carisma Sea lo principal Sea lo principal Aquello para lo que fui llamado A mi comunidad Y para lo que mi comunidad Fue pensada Tú no puedes decir Que eres coinonía Si no vives en alabanza No puedes decir Que eres coinonía Si no lees la palabra No puedes decir Que eres coinonía Si estás en contra De alguna De algún estilo de vida Que en esta comunidad Se lleva Mejor ve a otra comunidad Pero coinonía No eres Debes buscar la comunidad A la que Dios te llama Y vivir según el carisma De esa comunidad Porque si no Vas a ser como Esa clase de gente Que se la pasa De movimiento En movimiento En movimiento Y todo es bonito Pero el sentido De pertenencia ¿Dónde está? En ningún lado Hay que aprender A tener sentido De pertenencia Y a vivir A lo que fuimos llamados Vamos a una pausa Estamos entre las huellas De Jesús El morir, morir Para el Señor En vida o muerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó Todos estaremos En el juicio Ante el Señor Y ante Él Toda rodilla De doblarse Y toda lengua De alabar A Dios Ni la vida Ni la muerte Lograrán Apartarnos Del amor Del Señor No hay nada Ni nadie En el cielo O en la tierra Que pueda separarnos De su amor En vida o muerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó Todos estaremos En el juicio Ante el Señor Y ante Él Toda rodilla De doblarse Y toda lengua De alabar A Dios En el juicio Ofrezcanse En sacrificio Vivo Santo y agradable Ante el Señor No vivan más Según la mente De este mundo Y déjense Formar Por su Espíritu En vida o muerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó Todos estaremos En el juicio Ante el Señor Y ante Él Toda rodilla De doblarse Y toda lengua De alabar A Dios No todos Nuevos de morir Jesucristo Nos transformará Y cuando suene La trompeta final Resucitaremos Victoriosos En vida o muerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó Todos estaremos En el juicio Ante el Señor Y ante Él Toda rodilla De doblarse Y toda lengua De alabar A Dios En vida o muerte Fuerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó La miez La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor De la miez Que mande Trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Tras las huellas De Jesús Está de regreso Gracias por continuar Con nosotros Estamos en su programa Tras las huellas De Jesús Mi nombre es Daniel Félix Estamos hablando Vamos a hablar Más bien De las tentaciones De una comunidad ¿Cuáles son las tentaciones De una comunidad? Ahorita los vamos a ver Yo les decía Que debemos de ser Fieles al carisma Debemos ser fieles Al llamado Que Dios nos hace A vivir En un estilo de vida Y no estoy hablando Hermanos Cuando Todos tienen El pensamiento De cuando alguien Dice estilo de vida Ya piensas Uy vida consagrada Uy vida sacerrotal Claro que no Estilo de vida Es Un llamado Que Dios nos hace A una específica Manera de vivir Dígase En una comunidad Dígase En un movimiento Dígase En tal espiritualidad Así también es Un llamado de Dios No más que Ya estamos traumados O sea Escuchamos estilos de vida Y ya pensamos Ay no Una ocasión Me decía Un hermano De San Luis Potosí Y me dio mucha risa Mucha risa Que decía Que había Que había Una como epidemia De noviazgos Dice En la comunidad De allá Dice Y yo Y me decía Él Brother ¿Sabes qué? Yo pienso Que tienen miedo A la vocación Dice Y como le tienen miedo A la vocación A descubrir Lo que Dios quiere De ellos Por eso todos Empiezan a conseguir novia ¿No? Es como O novio Y es como Ay no 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 Dios no me está llamando Por eso me aseguro aquí Y a veces nos pasa eso Le tenemos miedo A la voluntad de Dios Y Dios no te va a llamar A ser religioso No te va a llamar A ser sacerdote No te va a llamar A ser monja A todos Tienes un llamado específico Por eso nosotros No debemos buscar Una vocación Yo soy muy en contra Yo soy muy en contra De esto Cuando dicen Hay que promover La vocación A tal congregación Hay que promover El matrimonio No Hay que promover Buscar la voluntad De Dios Eso hay que promover Promoverla Buscar la voluntad De Dios Porque aquel que busque La voluntad de Dios Va a encontrar su vocación Va junto Con pegado Y el estilo de vida No es simplemente La vocación Todo Todo Mi vida Tiene un estilo La vida de Daniel Es un estilo Un estilo Único Un estilo Especial ¿Y cuál es el estilo De vida de la vida de Daniel? El estilo De la comunidad Koinonía Porque yo Libremente Decidí vivir Como la comunidad Koinonía Yo firmé Libremente una promesa O sea No estaba la madre Cristi poniéndome Una pistola ¿Verdad? No Yo firmé Libremente Yo me comprometí A vivir así Ya es mi responsabilidad Si yo cumplo eso Pero si no lo cumplimos Pues Aguas ¿Verdad? Porque también somos Unos irresponsables Pero yo libremente Decidí vivir este estilo Entonces yo libremente Lo vivo Lo vivo Una ocasión El hermano me decía Es que es manipulación Y que no sé qué Yo claro que no Yo Muy Yo libremente Obedezco Y porque soy libre Obedezco Porque soy libre Obedezco Entonces Nadie puede obedecer Si no es libre Si no es libre Primeramente La obediencia Requiere libertad Si no No es obediencia Entonces Así yo les digo Cualquiera que vive En esta comunidad Cualquiera que tiene promesa Cualquiera que tiene alianza Cualquiera que se vuelve religioso Cualquiera que Que hace unos votos Matrimoniales Libremente Por eso el sacerdote Les dice en las bodas Cuando hacen entrevistas Antes de casarse Lo haces por tu voluntad Nadie te está obligando Porque si no hay libertad No tiene ningún sentido No hay sacramento Si no hay libertad No tiene ningún sentido La promesa que hacemos En nuestras comunidades Si no hay libertad No tiene sentido No hay nada ahí Por eso la libertad Es un requisito Es un requisito Para firmar una alianza Para firmar una promesa Para entrar a una congregación Para hacer un matrimonio Debe ser una persona libre Y en la libertad Nacemos Y en la libertad Crecemos Y en la libertad Nos volvemos Ser nuestro propio ser Yo les decía Que este Fidelidad al carisma Nos hace parte Del instituto Nos hace parte De Nos hace No solamente Miembros por palabra Porque claro Que a cualquiera Le gusta decir Ah yo soy coionía Yo soy nosotros Y bla 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 Pero una cosa Es decirlo de palabra Y otra cosa Es vivirlo Es bien difícil Vivirlo Yo se los digo Por experiencia Vivir la promesa Vivir como un hermano De coionía Es muy difícil Vivir como un franciscano Totalmente Es bien difícil Vivir como un matrimonio Hecho y derecho Es muy difícil Vivir Vivir una juventud Casta Es muy difícil Pero todos Andamos hablando De castidad Por todos lados Entonces Es bien difícil Dicen Dicen Lecho Hay mucho trecho Pero debemos Mantenerlos fieles Al carisma Mientras nos mantengamos Fieles Al carisma inicial Ahí está La prosperidad Ahí está La prosperidad Por eso Debemos de siempre Pensar De De Acudir A las fuentes Del carisma ¿Cuáles son las fuentes Del carisma? El fundador Las primeras Generaciones Las personas Que estuvieron En el momento De la fundación Estas personas Que eran cercanas Que estuvieron En los primeros años Son los que nos pueden Enseñar el carisma No puedes decirle A un hermano Que Tú llegaste Cuando la comunidad Ya tenía 10 20 años Y un hermano Va entrando junto Contigo Un año antes Y tú quieres Que él te enseñe El carisma Claro que no Apenas lo va aprendiendo Pero alguien Que O un alguien Que ya Que ya estuvo Desde los inicios Que vio crecer A la comunidad Pues obviamente Te lo puede enseñar Ya tiene tiempo ahí Y obviamente Él vio Él vio de primera mano Todo lo que se hacía Y él te puede ayudar Entonces Debemos ir A las fuentes Del carisma A las fuentes Del carisma Que nos enseñan Al fundador Si tu fundador vive Ve a esa fuente Y dile Yo les decía En programas pasados ¿Cómo saber Que es coinonía? Yendo con padre Jeff Y preguntándole Padre ¿Qué es comunidad coinonía? Esto y esto y esto Y esto ¿Y cómo vive un miembro De la comunidad coinonía? Así, 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 así No podemos ir a decirle A un hermano Que apenas hizo promesa ¿Cómo es comunidad coinonía? Porque apenas Está aprendiendo Él también Pero si vamos Con el fundador Obviamente Lo que el fundador dice Es la comunidad coinonía O sea Dios se lo puso En su corazón Dios se lo puso En su mente Y lo que él dice Es lo que es Por eso Debemos tener Mucha fidelidad También a lo que dice El fundador La fundadora Siempre tenemos Que tenerle Mucha fidelidad La voz de Dios Está en el fundador En la fundadora Pero nuestros fundadores Nos dicen No hay que hacer esto Hermanos Ay, ¿por qué? Nos quitan libertad Yo quiero esto Ahí está la voz de Dios Ahí está la voz de Dios Y debemos aprender A escuchar la voz de Dios Muchas veces Yo he conocido personas Que se la pasan De movimiento en movimiento Y que Ay, no me siento a gusto aquí No me siento a gusto acá No me siento a gusto acá Es que no mi espiritualidad Es que esto y esto y esto Yo le decía una ocasión A una joven Es que el problema Ya no son los movimientos El problema eres tú El problema eres tú No quieres No quieres No queremos muchas veces Acatarnos A como se vive Queremos hacer lo que queremos Y vamos Y a todo bien Bonito Pero cuando nos empiezan a decir Aquí se vive así Así aquí No se hace esto Cuando decimos No, ¿pero por qué? No nos queremos Adecuar al carisma Cualquier movimiento Al que vayas Cualquier comunidad Cualquier grupo Te va a decir Aquí nuestra espiritualidad Es esta Aquí no se hace Esto Va a ver O sea No sé Movimiento familiar cristiano Tiene su espiritualidad El movimiento F No sé qué más Tiene su espiritualidad Movimiento Cristo Rey Tiene su espiritualidad Todos Todos tienen su espiritualidad Y si no eres Vas a querer vivir eso Pues vete Las puertas Son muy grandes Son muy grandes Yo les digo Porque muchas veces Fallamos Y hacemos fallar A los otros Hay que aprender A tenerle fidelidad Al carisma Fidelidad Al carisma Y no hacer Como Jonás ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás empezó No estaba viviendo En gracia ¿Si recuerdan Se detiene la tormenta? Pues es que los del problema No eran ellos? Ellos no eran los del problema Sin embargo Era Jonás El que tenía el problema Pero él no quería obedecer a Dios Y así nos volvemos Y así nos volvemos nosotros En nuestras comunidades Somos Jonás No queremos vivir en gracia No queremos vivir bajo la voluntad de Dios No queremos acatar Lo que aquí se nos pide Y todo el barco se empieza a hundir Hermano ¿Quién es Jonás? ¿Tú? ¿Yo? ¿Somos Jonás? ¿Somos Jonás? Hay que tener mucho cuidado en esto Hay que aprender a vivir bajo la gracia de Dios En la fidelidad del carisma Vamos a una pausa Estamos entre las guayas de Jesús No temeré No temeré Los peligros de la noche No temeré Si camino por la oscuridad No temeré Aunque miles se levanten contra mí No temeré Las serpientes que me puedan atacar Porque has ordenado a tus ángeles Que cuiden mis caminos Por eso yo vivo Bajo la sombra del Poderoso Bajo las alas de mi amado Señor Eres mi refugio, mi fortaleza Eres mi escudo, mi amado Señor No temeré No temeré Los peligros de la noche No temeré Si camino por la oscuridad No temeré Aunque miles se levanten contra mí No temeré No temeré Las serpientes que me puedan atacar Porque has ordenado a tus ángeles Que cuiden mis caminos Por eso yo vivo Bajo la sombra del Poderoso Bajo las alas de mi amado Señor Eres mi refugio, mi fortaleza Eres mi escudo, mi amado Señor Refugio mío, fortaleza mía Solo en ti yo confío Refugio mío, fortaleza mía Eres tú Solo tú Por eso yo vivo Bajo la sombra del Poderoso Bajo las alas de mi amado Señor Eres mi refugio, mi fortaleza Eres mi escudo, mi amado Señor 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 La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Gracias por continuar con nosotros Estamos en Tras las huellas de Jesús Vamos a ver las tentaciones de la comunidad Primera tentación La tentación del censo ¿Cuál es la tentación del censo? Es una tentación muy común Creer que nuestra comunidad Creer que nuestro instituto Creer que nuestro movimiento Está avanzando Porque somos muchos Y creer que porque somos muchos Que hay muchísimos Ya todos llegan a nuestro movimiento Ya el movimiento está bien Claro que no Los números no significan nada Los números no significan nada Claro que es bonito Ver que la comunidad El instituto religioso Ver que el movimiento Diosesano Está creciendo Y oh wow Que padre Pero si Eso no significa nada No significa nada Los números no significan nada Hay que ver La calidad De los miembros Que son parte De esta comunidad Que son parte De este instituto Porque muchas veces Nuestras comunidades Díganse Las comunidades laicales Nuestras comunidades Son Son Muchos O sea Son miembros Así abundantes Son bastantes Miembros Pero pues realmente Ni siquiera Comunidad cristiana es Es un grupito social Es un grupito En el que están Nada más así como Ay ahorita que se acabe La comunidad Vamos a ver a dónde Nos vamos Y ya estamos preparando Muchas veces Nomás hacemos eso Estamos preparando Nada más eso La comunidad Se vuelve Un grupo social Y hay que aprender A distinguir Comunidad cristiana De grupito social Si En nuestras comunidades En nuestros movimientos Se forman relaciones Se forman relaciones Sociales Nos volvemos de amigos Nos volvemos Nos volvemos De mejores amigos Nos volvemos De tal vez Parejas Pero No es este El énfasis De mi vida comunitaria No es este El énfasis De mi vida Comunitaria Hay que aprender A conllevar Esto Es muy importante Esta parte Porque cuando Esto Los números Se vuelven La importante Se vuelven Lo importante Perdemos De vista La voluntad De Dios Perdemos De vista La voluntad De Dios Esto pasa Mucho En las comunidades Cuando Ponemos Más en cuenta La Las relaciones Ponemos Muy en cuenta Esto Yo lo he visto Mucho Cuando hay Como noviazgos Lo he visto Mucho Lamentablemente También en mi Comunidad Que a veces Hay noviazgos Y cuando Hay noviazgos Cortan La pareja Realmente Seamos Sinceros Muy pocos Noviazgos Duran así Hasta casarse Muy pocos Noviazgos ¿Por qué? Porque no esperaron El momento Maduro Para hacerlo Es como Me gustaba Me gusta Y ya Somos novios Y que bonito Pero no Ese es el punto Del noviazgo Noviazgo Es la preparación Para el matrimonio Es el seminario Del matrimonio Entonces Yo he visto En mi comunidad Muchas veces Que cuando hay noviazgos Rompe la pareja Y uno O el otro Deja de ir Y en malos casos Los dos Los dos Y es porque Porque se le puso El énfasis Comunitario A esa relación Y también Deja de ir Mi amiguito Mi amiguita Y pues yo también Me voy Yo también Me voy Entonces Es bien importante Esta parte Ver La Es la Lo esencial Del Lo de mi motivo Para ir a la comunidad Yo no voy Yo te puedo decir Realmente Que si Tengo muy grandes amigos En la comunidad Tengo Hermanos Que amo Con todo mi corazón Pero no voy Por ellos No voy Por ellos Voy por Dios Y de hecho Una de las personas Que me motivaba Mucho Para ir a la comunidad Ya no está Ya no está Y sin embargo Pues yo sigo yendo A la comunidad Fue doloroso Claro que si Fue muy doloroso Pero no Era mi motivo Y uno tiene que aprender A que el motivo Es Dios Cuando yo ya voy A la comunidad Pensando Cuando voy a mi movimiento Pensando Ay pues voy a la comunidad Para ver Que vamos a hacer después Voy a la comunidad Porque ahí están Mis amigos Voy a la comunidad Porque ahí está Mi pareja Pues obviamente Vamos empezando Muy mal Muy mal Hasta ahí Se puede caer En una idolatría Porque Dios No está siendo El centro de tu vida Está siendo Esas relaciones El centro de tu vida Tenemos que tener Mucho cuidado con esto Los números No significan nada ¿Cuál es la calidad De tu grupo? Si me estás escuchando Coordinador Líder ¿Cuál es la calidad De tu grupo? A lo mejor tu grupo Uy ¿Cuántos son en tu grupo? ¿Cuántos jóvenes son? No Pues somos 100 Y así Sí Pero ¿Cuántos de ellos Oran? ¿Cuántos de ellos Leen la palabra? ¿Cuántos de ellos Han descubierto su vocación? ¿Cuántos de ellos Al menos Han Sacan buenas calificaciones? Esto también es un reflejo De la vida de Dios Una persona Que vive en Dios No puede tener un 5 Se supone Que es una persona Responsable Convertida Tiene que echarle esfuerzo A la escuela A su familia ¿Cuántos de ellos Conviven con su familia? Es hermano líder Hermano líder Que me estás escuchando Tienes que ponerle Mucho énfasis en esto Mucho énfasis en esto Hay movimientos Hay movimientos Que yo he conocido Que No puedes tener Malas calificaciones Si tienes malas calificaciones No puedes formar Parte del movimiento He conocido Dos movimientos así Que a los jóvenes Los traen Si bajas de calificación No puedes venir Y yo Wow O sea Que Que hardcore En serio En serio Porque es muy fuerte Esta parte Y debemos ponerle Mucho énfasis en esto No en la calificación En todo en general Si mi comunidad Es muy grande Pues cuánto fruto Está dando Ahí es Por eso dice La palabra de Dios Por sus frutos Los conocerán Pueden ser muchos Pero si no hacen mucho Pues para que los quieres Son 100 Pero hacen lo de 10 Si tus jóvenes Son muchos Pues que hagan mucho En ellos mismos En sus familias En sus escuelas Que tengan relaciones santas Noviazgos santos Amigos santos Que puedas decir Tengo 100 jóvenes Y son 100 jóvenes orantes 100 jóvenes santos Los números No significan nada Si tu tienes 100 jóvenes 100 miembros de comunidad 100 parejas Pero esas parejas La verdad No dan nada Pues no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Según la tentación Dice El mito de la eficacia El mito de la eficacia Pensar Que lo que hacemos Lo hacemos bien Y ya Ahí quedó todo Ahí quedó todo Oh que bonito Hacemos todo Que bonito Hacemos todo La eficacia Tampoco lo es todo Podemos caer En una soberbia Podemos caer En una soberbia De la cual Yo les puedo decir Que la palabra de Dios Dice Que el Señor Humilla al soberbio Entonces tenemos Que tener mucho cuidado En esta parte Y se los digo Por experiencia Cuando uno se empieza A alzar El Señor Te aplasta Y no porque te odie No tiene nada que ver eso Sino porque te forma Porque te forma Con la vara Dice el Salmo 23 Tu vara y tu callado Me sostienen Y la vara Es para darle Ahí sus golpecillos A la oveja De ella Y que está pasando No es por acá Y así Podemos caer En esta eficacia Soy tan bueno Mi comunidad Es tan buena Pero no estar Cumpliendo la voluntad De Dios Recordemos Lo que decíamos En programas pasados Que seamos buenos No tiene Nada que ver Con que estemos Haciendo la voluntad De Dios Una cosa Las cosas buenas Y otra cosa Es la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es lo que Dios Quiere Y si yo digo Ah es que siempre Hago esto Y hoy no Yo siempre oro Y eso Pero no estás Haciendo la voluntad De Dios En tu vida En tu familia En tu escuela Pues no tiene Ningún sentido Tu vida espiritual Vamos a volver Con las otras Dos tentaciones Ahorita regresamos Atrás de las huellas De Jesús Hay como duele Ser humilde Hay como duele Ser así Incomprendido Por aquellos Que no entienden Que no saben Ni comprenden Este don en mí Como doña ingrata Con su gran cuenta Como duele Hace grande El corazón El orgullo No pasa De ser Una hinchazón Como don sufrido Que se la pasa Que cae llanto Porque nada sale Y es la víctima De tantos Cree que con sus penas Se ha ganado La gran lástima De Dios Hay como duele Ser humilde Ay, 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 ay Ay, sí, señor Hay como duele Ser así Incomprendido Por aquellos Que no entienden Que no saben Ni comprenden Este don Es el don Es el don Como aquel cantante Que se siente El gran sinatra Viejo principiante Es igualmente La pata Pues aquel Pues aquel A quien representaba Es justo A quien Sustituyó Ay, 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 ay ay, ay, ay Mire ser humilde, ay cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden, es que adoran en mí. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden, es que adoran en mí. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entre las huellas de Jesús. Continuaremos con las tentaciones de una comunidad. La tercera tentación es el ídolo de las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, hermanos, nos volvemos de nuestros apostolados un ídolo, un ídolo. Nos concentramos mucho en el quehacer y poco en el ser. Y cuando nos concentramos demasiado en el quehacer, comenzamos a perder el carisma. ¿Y qué habíamos dicho? Se pierde el carisma, se muere la congregación, se muere la comunidad, se muere el movimiento. Debemos de tener mucho cuidado con esta parte. No concentrarte. Obviamente no estoy diciendo no hagan nada. Claro que no. Tienen que hacer algo. Toda congregación, todo movimiento, toda comunidad está llamada a algo. Está llamada a ser alguien. Está llamada a actuar. Pero que esto no les olvide de el ser. De ser alguien. De ser algo. Porque hay veces que por estar tan activos y retiro, retiro, retiro. Cada semana retiro por todos lados. Pero ¿cuántas veces oraste en esa semana? Nunca. Nunca. Ah, pero queremos servir y predicar en todos lados. Y nos olvidamos de lo que es primero, lo primordial. Dice la palabra de Dios cuando Jesús va con Marta y María. Que Marta le dice a Jesús. Maestro, mira que mi hermana no me está ayudando con las cosas. ¿Y qué le responde Jesús? Marta, Marta. María ha elegido la mejor parte que nadie se la quitará. María estaba concentrada en escuchar al Maestro. Y si nosotros volvemos de nuestras obras, solamente eso, escuchar las obras. Y ah, qué bonito salió el apostolado, qué bonito es ir con los viejitos, qué bonito es ir con los enfermos, qué bonito es hacer un retiro. Y uy, qué bonito alabaré y alabaré. Pues sí, pero no me quedo ahí. No me puedo quedar ahí. No puedo quedarme estancado en ese qué bonito. La contemplación, la oración, la vida ascética es lo que me hace miembro de esta comunidad. Y cuando nosotros como comunidad comenzamos a perder esta parte de la vida interior, de la vida espiritual, pues mi vida comienza a caer. Mi vida de comunidad comienza a caer. La comunidad comienza a morir. La congregación comienza a morir. Toda es la comunidad se deshace. Se cae en un activismo. Un activismo que no da fruto. No. Solamente es, es como corre, 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 y correr, y correr, y correr, y correr, y correr. Pero ese activismo no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado. Es correr en círculos. Simplemente correr en círculos. Y ahí viene lo de hacer números, ¿no? Hacer números. Tan, 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 vengan, vengan, vengan a mi comunidad, vengan a mi congregación. Pero en eso, pues no hay nada. No hay fruto. Por sus frutos los conocerán. Nunca olviden esto. Por sus frutos los conocerán. Es la parte más importante. Porque si no hay frutos buenos, porque también hay frutos malos. Pero si no hay frutos buenos, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Cuarta tentación. El desafío de la inculturalización. Muchas veces nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestros movimientos, nuestras congregaciones, caen en este problema. La culturalización. No estoy diciendo que no seamos culturales. Que nos quedemos en el siglo XX. Sino que aprendamos a ser fieles a lo que somos. Y a no deformar el Evangelio de Jesucristo. Yo conocí un grupo, no puedo decir quién, pero conocí un grupo de jóvenes que yo recuerdo. Que los que eran miembros del grupo estaban dando los temas con groserías. Estaban diciendo groserías. Y no, que esto, y que el otro, y los jóvenes, jajajaja. Y estaban dando un tema. Y yo me acerqué y le dije al muchacho después del tema. Oye, yo creo que no deberías decir groserías. Porque es un tema, pues en un grupo de jóvenes, que en la iglesia católica, bla, bla, bla. Me dijo, pues que son jóvenes, para que entiendan. Para que se sientan así como en casa. Y yo pensé, what? ¿Cómo no? No puedes hacer eso. No puedes deformar el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Que de tu boca no salgan palabras ociosas ni groserías. En el libro de los proverbios. Dice eso, búsquenlo. Ahí dice esa cita bíblica. Y nosotros no podemos decir, ay, pues hay que poner, yo le decía a este muchacho, estás mal. Perdóname, pero estás mal. Porque yo, se supone que yo como líder, debo ser figura de Cristo. Y yo jamás me imaginaría a Cristo diciendo groserías. Jamás. Ya me imagino a Jesús con los apóstoles. No, es que esto y que... No, que se vayan a no sé dónde. No, hombre. O sea, qué raro. Pero nosotros, con el fin de volvernos originales, de ser parte de esta cultura, de que nos vean más, de que nos entiendan, nos volvemos parte de... Y perdemos la verdad del Evangelio. Perdemos la verdad del Evangelio. También, o sea, en una ocasión miraba un grupo en el que hicieron un baile. La verdad que, perdónenme si me están escuchando, pero un baile no nada apropiado. Y, o sea, de acá muy perreador. Y era un baile cristiano. Y yo pensaba, o sea, que no saben lo que están haciendo. No tengo ningún problema en que bailen cosas de... Cosas que no sean religiosas. Hasta yo también lo he hecho. Pero también hay de bailes a bailes. Bailar acá, no sé, podrían presentar algún baile típico mexicano o algo así, pero presentar algo más reggaetonero y acá tan, 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 tan. Pues no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras congregaciones, con el fin de ser aceptados en el mundo, de que el mundo los escuche, pierde la verdad del Evangelio. Y no debemos perder esto. El Evangelio es ayer, hoy y siempre así como Jesús. Y no debemos perder esto. La verdad del Evangelio es esta. La tradición de la Iglesia es esta. Recordemos que va unido a palabra de Dios y tradición de la Iglesia. Y no podemos deformarla. No podemos deformarla. Y esto, ¿por qué es? Por nuestras malas interpretaciones. Por discernir mala palabra de Dios. Por no tener acompañantes espirituales. Por eso cometemos estos errores. Y el último, la última tentación dice, el miedo a morir. Si en tu comunidad, en mi comunidad, en tu congregación, en tu movimiento, hay miedo a morir. Lo más, el miedo a morir lleva a morir. El miedo a morir lleva a morir. Hay que morir a uno mismo. Hay que morir a mis gustos. Hay que morir a lo que yo soy, a lo que yo tengo, a lo que yo pienso, a lo que yo sueño. Por lo que la comunidad piensa, por lo que la comunidad es. Hay que morir a eso. Porque recuerden que ahí está mi carisma. Ahí está mi carisma. Yo quiero configurarme con Cristo a través de ese carisma. Y yo libremente decido esto. Por eso, si tengo miedo a morir, tengo miedo a dejar de pensar lo que pienso, tengo miedo a aceptar otras cosas. Una ocasión hablábamos del diálogo con un hermano discípulo de Jesús. Y él me decía, es que el diálogo debe ser en dos partes esto. El diálogo es que yo vaya a hablar con otra persona sin la intención de hacerle cambiar de parecer. El diálogo es una apertura. No quiere decir que yo te voy a convencer de algo. Pero nosotros siempre estamos queriendo convencer. Así, de esa manera, debemos perder el miedo a morir. Del miedo a ser otros. Porque yo, Daniel, siendo Daniel, deseo ser esto. Para en esto, configurarme con Cristo. De manera seguiremos hablando de otro tema. Estamos entre las guías de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!